Hola, buenos días. Estaba bajando el volumen al radio para que no me den copyright. Bueno, hoy es el último día de escuela de los niños. Ya sé, aquí no te dan muchos días de vacaciones como en otros países. Apenas van a salir. Hoy es, ¿qué, 21 o 22? No sé si 22 o 21. La verdad no sé. Vengo aquí a Walmart porque ellos hoy van a salir mediodía temprano. Entonces voy a aprovechar ahorita la mañana para comprarle a los abuelitos su regalo. Y también necesito comprar otras cositas para los niños. Entonces, bueno, voy a aprovechar acá. Y como siempre, Walmart va más cerca. Que me queda. Listo. Ya. Llegamos. Miren mi cabello. El color me encanta. Me encanta este colorcito. Pero se me hace que aquí como que se ve más bonito que esto. Me gusta más el color champán que el doradito. Como que tengo una mezcla de los dos. Yo no estoy maquillada. No tengo nada en la cara. Me vine así. Ustedes saben el problema de la rosacea que tengo yo. Entonces, así voy a andar todo el día abrigada porque está fresquito afuera. Aunque todavía no se viene el frío. El frío más fuerte se viene mañana. Entonces, mañana creo que en la madrugada, si no me equivoco. Entonces, va a estar todos estos días que nos queda Navidad y todo. En todo Estados Unidos va a estar súper, súper frío. Así que bueno, mi chica, acompáñenme aquí a Walmart. A comprarle entonces los regalos a los abuelitos. Miren estos regalos para los perritos. Qué lindo. Me gusta esta idea. Aquí está este también, pero... A ellos les gusta mucho jugar con pelotas. Está chévere. Pero no sé. Ahí hay más. ¿Recuerdan lo que les dije de las freidoras? Miren, esto es lo que pasa cuando dejamos todo para último momento. Entonces, vamos a entrar aquí. A ver si encuentro algo. Estas son las freidoras que hay. Pero pueden que estén allí. Pero a veces no están. Entonces, vamos a ver cuál le compro a los abuelitos. Oh, esa está chévere. Y esa sí hay una allí. Está la ninja. Pero casi la ninja nunca está. Esa también se ve buena y grande. Esa creo que es esta que está aquí atrás. La Power XL. Ah, sí. Power XL. Entonces, bueno. Le voy a agarrar, yo creo, que esa. Que está ahí. Esto ya tenemos freidora. Esta es la que le voy a llevar. Que en realidad es, es esta que está acá. Pero tiene todo. Chiquita, cómoda para ellos dos. Así que ese va a ser el regalo de los abuelitos. Ahora vámonos a comprar unas cositas que necesito para los niños. Pero antes voy a agarrar unos manteles. Porque mañana tenemos una actividad con los jóvenes en la iglesia. Una actividad de Navidad. Entonces, voy a comprarle unos manteles. Y creo que voy a agarrar el. Ay, pero solo hay redondo. Miren. No hay cuadrados. Vamos a ver si encuentro navideño. Listo, los encontré. Aquí están los platos. Los manteles. Vamos a ver que me puedo llevar. Estoy aquí a la casa. Quiero mostrarles lo que estuve comprando. Las voy a poner por donde. Bueno, primero les voy a enseñar la freidora. Voy a poner a ustedes. Voy a poner la freidora aquí. Yo estoy aquí en el estudio. Tengo un desorden aquí, mis chicas. Porque tengo las cajas de Navidad. Estoy guardando ya los adornos. Que estuve usando con ustedes. Las voy a poner aquí. Ahí. Espero que la luz no las moleste allí. Estoy guardando todos los adornos que estuve haciendo, usando para mis manualidades. Entonces, eso es lo que estoy guardando en las cajas. Y ahorita estoy sacando todo. Entonces, para empezar a trabajar con las manualidades regulares. Miren, estuve comprando unos vasos porque les había comentado que mañana tenemos la reunión en la iglesia con los jóvenes. Jóvenes adultos. Yo me incluyo. Entonces, estuvimos comprando o estuve comprando estos vasitos porque tenemos que llevar un regalo porque vamos a hacer un juego. Obviamente, yo la voy a llevar a ustedes. Y ustedes van a estar presentes allí grabándole un poquito de lo que vamos a hacer. Son estos vasos térmicos. Ya viene con el popote o el pitillo. Y, pues, esto te mantiene caliente y frío. Miren. Me encanta porque tiene con su popote. Y le quitas el popote. Bueno, no se lo puedo quitar porque tiene aquí. No lo quiero. Pero, pero bueno. Tiene la tapita aquí, miren. Para después que le quites el popote, taparlo y que se mantenga, pues, tu bebida. O fría o caliente. Ah, es para frío. Creo que es para frío, pero también lo puedes usar para un cafecito o algo así. Bueno. Compré cinco porque es uno por persona. Entonces, obviamente, va a ir el amigocho, yo y los tres niños. Entonces, compré estos dos colores. Compré dos negros. Y también compré este rosadito que me encantó el color. Miren. Hasta para mí. Está genial. A ver si me compro uno o a lo mejor yo misma me lo gano en el juego. Entonces, es un juego que vamos a hacer. Yo se los voy a grabar a ustedes para que ustedes lo puedan ver. Había que llevar o hay que llevar un regalo por persona. Y también hay que llevar un regalo que no sea como que muy fino. Algo muy menos de un dólar. Entonces, compré desodorantes. Es como que un regalo bueno y un regalo que no sea tan bueno. Y Alejandra me encargó que le comprara esta crema batida. Y también me dijo que le comprara cuatro cajas de bastones navideños porque va a ser ella un juego. Entonces, todo esto va a ser para la iglesia. Que lo voy a llevar mañana. Y compré para nosotros. Venían dos manteles. Miren qué bonitos los manteles. Dos manteles por 2.98. O sea, como que uno 50 cada uno. Voy a dejar uno para nosotros acá para nuestra cena de Navidad en familia. Y el otro lo voy a llevar a la iglesia. Y también compré estos platos que me gustaron bastante para la cena de nosotros aquí en casita. Y las bolsas donde voy a estar metiendo. Compré estas tres iguales donde voy a estar metiendo los bastones. Llegó el espíritu navideño a la casa. Estamos viendo una película. Y los niños van a hacer... ¿Qué van a hacer, Raquel? Rebeca. Van a decorar esta casita de jengibre. Sí, generalmente la compramos y ellos lo pegan y todo, ¿verdad? Pero esta vez no se vino así, enterita. Esta fue la que les compré. Bueno, pero se ahorran ese espacio. Está bien. Ahí tienen sandías. Vino esta... Todo es galletitas. Este arbolito. Ah, pero lo puedes pegar con la misma cremita, mi amor. Con el Frosty. Sí. Lo puedes pegar. Y viene con todo esto. Voy a enseñarle. Aquí está la cremita, el Frosty. Ay, Raquel. Esta me sirve para mis manualidades. Lo voy a necesitar. No me la vas a tirar. Miren, ese es el Frosty. Y así lo ponen. Ahí. Viene con las bolsitas y todo. Chévere, ¿verdad? Aquí están las bolsitas. Los dulces. Que vienen de diferentes estilos. Y ya ellos lo dejan. Entonces, la idea es, pues, seguir. Seguir la foto de acá. Y yo me estoy haciendo un tecito. Un tecito. Un tecito caliente para tomármelo mientras estoy con el amigo hecho. Encontré estos tés que supuestamente son para dormir, para relajarme un poquito. Tengo solo un tecito. Tengo solo un hermano. Y aquí está el amigochito. Hola, papi. Saluda a las amigochas. Bien. Fuerte. No te escucharon. Hola, amigochas. Hola, amigochas. Y está Lucas. Miren el té, mi chica. Es de... Una flor. Ya te lo voy a buscar. Para que ustedes puedan ver lo mejor. Este. Yo lo probé. Esta flor. En Venezuela. Ahora que fui. Y me encantó. Rambuesa. Jamaica. No sé si eso es en la Jamaica. ¿Será que esa flor se llama Jamaica? Pero es delicioso. Delicioso, delicioso. Entonces, es la que me voy a... Me voy a tomar. Da sueñito. Los otros aquí disfrutando y ellos cocinando. Y ellos así lo las. No sé por qué no hemos prendido el árbol. Y el amigo Chito, vamos a ver lo que está haciendo el amigo Chito. Ay, Chito, te está haciendo un buen trabajo. Muestra a esos amigos hacia tu dedito. ¿Cuál por qué te las tomas? Es mi amor, lo tienes hinchadito. A ver. A ver, corte. ¿Y te quitaste el palito o quieres? ¿Te pongo otro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te pongo otro? ¿Cochitilo? Muy consentido, Santi. ¿Si eres consentida? ¿No? Ay, cochitilo, mi mamá. Mira aquellos allá. Está quedando súper bonito, mi amor. Súper linda. Miren las galletitas de Rebeca cómo salieron. Estas estaban rotas y las pegó. Súper lindas. Es como... Las galletas de Rebeca. Ay, sí es cierto. Los que usan los de Hawái. Ah, pero hay que traer un... ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? ¿Sería en un sábado? ¿Lucas? ¿Cómo? Pues se vino por el... Me pegó con la ropa. No. 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 Su boquita. Ay, papi. Luna y Luca. Quédense quietos. Uy. ¿Qué fue mi amor? A ver. Permiso, amor. Ten, papi, ven. Este es el palito que le voy a poner a Sal. Ven. Salud. A ver, papi. Ven, Santi. Ven. Ven. ¿Me hablas a mí? No, a los... A los tuyos. Santiago. Pero ponlo derecho para que no se te vaya. No te puedo poner a mí. Ey. A mí. A mí. No, a los... Pobrecito. A ver, levante. Quita el dedito de nuevo. Next. ¿Dormiste con esa noche, no? Sí. No quita el mediter. No quita el mediter. No quita el mediter. No tiene esa noche. Ah, muy bien. No tiene que ir. No enero. No hay que ir. Hola, ¿sí? ¿Ahí? Sí. El barbón. Ahí todavía lo tenemos con mi suculenta. ¿Puedo hacer el frente? ¡Aww, qué bonito! Quedó súper bonito. Pecho, pecho, quedó, mi amor. ¿Y tú, Santi, cómo vas? ¿Bien? ¿Ya con el dedito mejor? ¿Qué pasó? Es duro. Está duro, apriétalo fuerte. Qué bonito quedó. Lucecitas. Quedó súper bonito. Y tú haces bolas.